hola y muy buenos días soy el maquete y cómo funciona esto bueno perfecto hola y muy buenos días hoy en maquete es un capítulo más de super mario rpg hola esta es la posada tú puedes quedarte gratis no gracias a pues sí un poco ya me repetí si quiero entrar un momento porque me dejo que me gratis qué raro ok yo soy el capítulo pasado llegamos al estar gil y conseguimos ahí una parte de la una por una estrella vamos a dejarlo ahí y aparte también conseguimos hacer que la presidencia se uniera a nuestro grupo y aparte de ello la recetamos no en ese orden pero sí todo de hecho todo al revés llegamos a este lugar y no sé por qué la gente está tan alterada no hay nadie interesante aquí no te molestes en ver dentro tú no debes entrar aquí es una área restringida es como si tratan de ocultarme algo que raro igual el de la posada también estaba bastante así yo soy un con cliente no me digas no me lo digas tú quieres supplies como se dice eso vaya que tú que quieres algo que venden aquí me un enemigo mucu 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 frag bomb free attack on our enemies hide golpea todo si mismo es con bombas con hielo con fuego hostia esta bien caro gracias muchas Así deberían haberlo doblado O traducido Gracias muchas En el medio del océano es un barco de piratas Te encontrarás Es decir, es un barco de piratas Piratas Sus nombre es Jonathan Jones Él no es bueno Él no es muy bueno Una estrella ha caído en el mar El pirata probablemente ¿Qué tengo que decirle? Yo quise decir Un hombre, Jonathan Jones Probablemente la tiene Él es malo ¿Qué onda con esta gente? Es como si me dijeran Ve a hacer esto Hola Ellos siguen girando y girando Se refiere a los champiñones Están allá Y yo Si tú quieres Si tú quieres entrar al océano Salta entre los remolinos Tú encontrarás La aldea En his house Al anciano de la aldea En su casa Él es La persona más respetada aquí Tú estás coleccionando estrellas, ¿cierto? Es solo Tres más para terminar ¿Cómo sabes que me faltan tres? Ni yo sabía eso Ah, pues sí me faltan tres ¿Cómo sabe el tipo que me faltan tres estrellas? ¿Y cómo sabía que estoy recolecidando estrellas? Es muy raro Supongo que esta es su casa Sí, esta es el anciano Finalmente Se tomó mucho tiempo Soy el anciano De esta De esta villa Tengo que conseguir mi estación exaltada En vida Porque mis Ok Una estrella ha caído en el océano La necesito por un cierto propósito Tú Tú debes encontrarla por mí Hola Tú eres Mario, ¿cierto? ¿Me recuerdas? Nos conocimos en el estanque Tadpole Tadpole Cuando yo era un renacuajo Me he graduado de la escuela de Frogfushius Y ahora estoy buscando el significado de la vida ¿Qué es lo que me gusta? Es muy Silencio Aquí O eso parece ¿Estará ocurriendo algo? Probablemente no me concierne Pero si tú tienes una Si tú tienes alguna Moneda rana Yo te puedo dar ítems Para venderlas Por ellas, mejor dicho Allow you to run away from battles Ok You should start a battle over Esto sí, lo quiero ¿Cuánto cuesta? 22 Hostia Dobla las monedas que consigas en batalla Cuts FP use in half Hostia, son súper buenas estos objetos Cuando al final me piden monedas rana Dobla las monedas, dobla la experiencia Y reduce a la mitad el uso de FPS cuando lo usas Cuando lo tienes equipado Bueno pues vamos a ver que encontramos por aquí Ok, nada Perfecto, me encanta cuando no encuentro nada O sea, ahí está el mar O sea, ahí está el mar Me dijeron que tengo que saltar hacia un remolino para entrar al océano ¿Se quieren quitar? Está raro este lugar No me pongo a entrar Es que el que no me quiera dejar de entrar significa que hay algo importante Pero bueno, no veo otro camino aparte de ese Mar Ok ¿Hola? Ha sido un tiempo desde que la gente vino aquí ¡Hurry Gloves! Acá Sig Mario 2 Atac Super Martillo Arma de mano, ya me quedé sin monedas Hostia, todo está bien caro Eso lo tengo con muy pocas monedas También puede ser una buena cuestión Baja de ataque Super Martillo supongo que se da para Mario, ¿no? Ah, pues ya lo tengo Vaya, despues soy del dinero También ya tengo esto Bueno, a menos no lo desprecio también Todo eso lo menos lo voy a vender A ver A ver si eso sí me sirve Sube todo, perfecto Esto es para la nubecita Sube todo Baja ataque Sube defensa Baja ataque Sube ataque Sube Baja ataque Sube defensa Ah, está bien Esto es para Bates Pongo, ¿no? Y para Bowser Tengo algún Tengo el Happy Shell Bueno Ya que tú compras aquí Te diré algo interesante Este, el El barco Está dentro de Boreal y Cívicos Aquí en Squid Atacate El barco está Está estancado ahí Porque un Pulpo gigante lo atacó Algunas personas Vienen a verlo Pero nunca vuelven Ok Hostia ¿Qué ocurrió ahí? Ah, vale Ya entendí Cómo funciona esto No Se me acabó Bueno, consigue Superflama Geno Sigue Nivel 10 De la nubecita Vale Ya sé que son enemigos Estos bichos Ha peleado contra uno A ver qué pasa A ver 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 Estamos bajo El agua Hostia Eso 6 Al principio Recuperación Como estar yo No sé si me protegí O no me protegí Monstruo FP Is gone Hostia Este target era nuevo Verdad No se puede Recuperación Recuperación Ah, vale Pero recuperó a la otra Que no tiene daño Muy bien hecho No la cubrí Vale Pues se sube el nivel Pues muy bien Ah, por cierto, hoy es Se me olvidó decirlo Hoy es domingo 28 de agosto Vale Me dijeron que Si quiero entrar al mar Debo saltar hacia ahí Ándale Vale Eso no ya lo sabía yo No importa Max Mushroom Ok Ah, vale, es por aquí Vale Ese es el navío Ok, los bufis me suben Y el ruido me baja Ya entendí como funciona La mecánica del mar Y ahora que Ah, vale Se puede subir por aquí Ok, y ahora que Acá hay una página Del travel log Vamos a verla Ok, vamos a verla Ok, vamos a verla Vamos a verla Se ve que es un juego Se ve que es un juego En cuanto a RPG Bastante sencillo A ver, vamos a ver un montón de maestros A ver cómo son de fortes Hostia Lighting up Tal vez no fue tan buena idea Tal vez Su fallo Hostia Es un ataque Creo que ya se va a dejarmear en este juego Porque si me estoy quedando atrás Ventisca Si me siento Si siento que ya Ya estoy quedándome Sobre todo porque Me matan ya Es por eso que me doy cuenta De hecho Porque ya me están matando Ah, mira Y si Y si me va a estar muerto Hago menos daño Qué curioso Ok Pit sube de nivel también Vamos a curarnos A ver Equipar Ok No puedo saber más Si no Si no Si no No tiene masajero No se puede Ok No se puede 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 me molesta hacer esto en seguridad puede usar la imagen que no estuviera en el equipo aguas esos enemigos ya son que son nivel más alto son son monedas que raro es este lugar vaya en un enemigo hostia chaval si no puedo contra uno me fallo si pudiera darle el case me sirvió un montón se los juro es que si hubiera un ataque que hiciera daño a todos que es lo que yo quiero ah pero como falla vale Algo es algo. Si pudiera curar o protegerme también de eso, también me vendría muy bien, sinceramente. O en general aprender a protegerme, porque veo que no soy bueno para hacer eso. Lucky. El video que pasaba es así, es así. ¿No se murió? ¿En serio? Lucho aguanta un buen de golpes. Agua pura. Vale. Aquí. Bueno. No pido ni ganas, ¿verdad? No me hace mucho caso, pero creo que se va a... Andale. Exactamente. Se va a regenerar. Me encanta. Me encanta este juego. Lo que hace es que no te puede ser. Está bien. No puedo. Lo que hace es que no la 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 la. Es especial, ¿verdad? Vale, pues muy bien Vale, ahora sí me cubrí Ay, no sé si me cubrí Es lo malo que no sé si me cubro o no Eso no me lo puedo cubrir Ah, maldito juego Veamos que me dieras HP al máximo, ¿verdad? Muerto No necesito Ah, lo necesito Vale 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 Perfecto A ver si corremos rápido ¿Eso tipo es un enemigo? ¿Eso tipo es un enemigo? O... Fue el que me vendió antes Así que igual no es un enemigo Pero quién sabe, sinceramente Vale 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 Hebe tend� ó bien ¿Para qué sirve el agua, pura? Es algo que todavía no sé O sea Nunca lo he usado Nunca voy a comenzarla fuera de... Hola ¿Es un jefe o algo por el estilo? ¿Tengo que botarlo? ¿Qué hizo? ¿Está con miedo o algo por el estilo? Baja de ataque. Eso fue lo que hizo. ¡Apulso! 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 Lo que peguen un golpe. ¡Apulso! 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 Vale... ¡Ok! ¡Ya puedo usar! Mmm... ¡Máquina, no sé qué hacer! Aparte iré a colarme de nuevo Es que cuando te cuesta cada rato Sabes que ya estás bajo de nivel Tal vez le voy a farmear Un poco Dejar de huir de los cubates Tal vez es una buena opción también Es que son muy lentos Los combates en serio No saben cuánto me molestan Son tan lentos los combates Me da flojera sinceramente Nada Tengo que presionar el mismo tiempo O por estilo ¿Eh? Keyletter 3 A-R-E-T-S ¿Qué? ¿Por qué te vienes con tu escritura de la palabra? ¿Eh? T T S M O A Eh No me veas que Tenía que ver Haber puso a leer los mensajitos Porque no leí ninguno sinceramente He visto que no leí ninguno He visto que hay mensajitos pero no leí ninguno Me veo mucha flojera No No que flojera en serio Cuidado con eso Si es que es un enemigo Espero que no se regenere el enemigo De la puerta Gracias Pues bueno Letra 1 M Acabo de cambiar la letra No, no cambió M O A A T S Detra 1 Vale Ya entendí Ya entendí Aquí tengo que poner la clave ¿No? M C O T P O T S I Y A R E T S T Q R Una vez que tengas la llave La La clave Dila aquí Pongo hasta que no leí ningún mensajito Así que no sé cuál es La clave Supongo que los mensajitos Me la estarán diciendo ¿No? Ah Bueno Voy a volver por los mensajitos Claro porque no quiero ponerme a A pegado a tonto Y esperar a que salga en algún momento La clave correcta Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Maldita porquería de juego Pues no, no es lo que esperaba Creí que igual de aquí me van a decir las letras, pero veo que no Veo que no lo van a hacer No, vaya No hay óleo Ah, pues no No hay óleo Una flor y una Y un memorándum que seguramente De ahí ya se me olvidó Algo de la cama Decía algo de una cama Yace debajo de la cama o algo por eso decía El mensajito El mensajito Ok, a ver aquí que hay Dices a... esto es un... Eh... ¿Un cosa? Un laberinto de tres dimensiones Si, ya se Se me doy cuenta, gracias No sé No sé dónde estoy Ok, entro por aquí Se puede pasar por acá Así, por ejemplo así Pero eso no sirve para nada No puedo... No hacer nada No hacer nada Y aquí puedo seguir Hacia acá Ahora se pone que debo estar Puedo hacer esto Y ya puedo seguir Puedo ir por acá Saltar Y aquí Eso es lo que Si No es que Es que no No entiendo Es que no Es que no... no es que no entiendo es que como no puedo saber no sé dónde estoy está por ejemplo estoy estoy hasta allá estoy hasta el fondo creo yo de aquí camino bajo por acá aquí puedo saltar ok estoy ahí supongo no supongo que eso sí me pasa de dónde estoy pero aparte que ya no sepa dónde irme ya no ya no avanza hacia ningún lado estos videojuegos mal hechos en serio esto no es un laberinto pero esto no es un puzzle no puedo hacer esto yo no sé cómo hacer de qué manera supongo que me tengo que mover si no tengo ningún tipo de pista ya me rindo ah 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 Música Se supone que soy abajo de esa parte negra Pero no entiendo que No entiendo que Que hay que hacer aquí Por ejemplo, ahorita ya no puedo volverme a ningún lado Excepto regresarme Si hago esto, salta y sube O siga caminando, no sé Pero hace algo y ahí cayó Ahí salté Ahí salté de nuevo Voy a saltar No me puedo regresar porque si me rezo Me caigo Ok, estoy según yo, estoy ahí Pero ahora que supone que tengo que hacer No entiendo esto No entiendo Voy a regresar al principio de nuevo Ah, mira Me caí, verdad Aquí hay una bajada Porque si hago esto Puedo caminar hacia aquí Y ahí estoy aquí Pero no puedo regresar si no salto Aquí hay un escalón Aquí hay otro escalón Aquí hay otro escalón Aquí hay tres step top Pero no, mencioné Aquí hay otro escalón Y aquí hay otro escorta Y aquí hay otro escalón Y aquí hay otro escalón Yo voy a la Qatán pero por aquí fue donde bajé verdad es que no es importante porque no sé cuál es el que es en la pista para hacerlo como llegué tan rápido allá abajo me caí No hay forma de saberlo Yo no sé cómo está hecho El laberinto por dentro Y yo por lo menos no tengo ninguna pista aquí Igual tenía que leer alguna notita mágica En algún lado del barco Pero yo no sé dónde está la notita mágica Estoy saltando a lo tonto realmente Esperando que ocurra algo diferente Como hace rato Que me permita llegar a otro lado Por ejemplo estoy allá abajo Entonces salto y llego de nuevo a donde está antes Ahí está ¿Cuál es el camino? ¿Cómo le hago para llegar hasta allá arriba? Hasta donde está ese botón Si hago esto Supongo que ya subió Aquí baja de nuevo Y estoy de nuevo abajo Vale Estoy aquí ya Ahí está Royal syrup Otra notita mágica Memo Left by Degama It has two bowls Dime dos quién sabe qué En serio es que es una tontería Ese puzzle no es un puzzle He saltado tonto Esperar a que en algún momento Lo logres Lo logres Que raro Igual no debí Alcanzar a la moneda ¿No? Ya es un regenerador De monedas infinitos Perfecto Lo logres ¡Mmm! ¡Más defensa! ¿Qué es la agua pura? En serio Vale, ¿esto qué? Dispara No entiendo ¿Se me ocurre una idea? ¡Ah, rayos! Ok Me molé por Van Doren, al listo Dos concedores son lado a lado Es que no entiendo esos botones ¿Por qué están aquí? A ver, ¿qué sé entonces? Hay dos consonantes Al principio y al final Hay dos vowels Que no sé qué es, así que Perfecto aún Pues todas son consonantes Bueno, es un buen punto Para ir alejando, ¿no creen? Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado Porque tengo muchas cosas que grabar, así que Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima, oye, pues fin un capítulo Cuando no consigo una estrella